Mery Podcast, el podcast de Mery Station. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más al Mery Podcast, vuestro encuentro semanal con los videojuegos aquí en la Radio Alata de Mery Station. En una semana, bueno, ya afrontamos la sexta semana de confinamiento aquí en España, crisis del coronavirus que nos mantiene a todos alojados en nuestros hogares. Y bueno, pues en primer lugar, como siempre, esperamos que lo estéis pasando lo mejor posible y que la salud os acompañe. Al final, dadas las fechas en las que estamos, es inevitable empezar a hablar de la nueva generación de consolas y sobre todo, pues la lógica también nos dice que queda un día menos que ayer, ¿no? Y un día, pues eso, más cerca para la presentación de tanto PlayStation 5 como Xbox Series X de una manera más formal y más tradicional. El programa de hoy lo que vamos a hablar precisamente es esos juegos, ¿no? Que esperamos que acompañen a PlayStation 5 y Xbox Series X en el futuro, ¿no? Una secuela de esos juegos que más nos han gustado y de los que queremos ver una continuidad. Así que, aparte de la actualidad que repasaremos durante esta próxima ahorita, donde, bueno, yo creo que ha habido bastantes más cosas de las que esperábamos. De hecho, vamos a hacer la sección de actualidad más larga de lo normal, pero también lo requiere, ¿no? La oportunidad. Así que voy a ir dando paso a mis compañeros. Hoy estamos en el equipo completo y empiezo por Borja esta semana que acaba de terminar su turno de noticias y encadena ahora con este programita. Así que espero que estés bien, Borja. Un saludo. Hola, muy buenas. Pues sí, estoy aquí perfectamente y con ganas de podcast. Muy bien. Espero que también esté bien Paula, que también ha estado hoy liada con varias cositas de Animal Crossing, de un juego del que tenemos que hablar cosas también, ¿verdad, Paula? Pues así es. Ya tenemos los datos de ventas y una actualización que llega muy pronto, que de hecho cuando estéis escuchando esto ya probablemente la tendréis en vuestro Switch. Así que sí, un buen día para hablar de Animal Crossing, como siempre. Pues sí. También hablaremos de otros juegos, otros retrasos y otras cosas que seguramente nos permitan también vislumbrar un poco por dónde van a ir los tiros en la próxima generación. Ahora sí, ¿cómo estás, Capitana? Muy buenas, pues bien. Aquí, desde Uy de la Isla a Palazia. Eso se basa en mi cuarentena y nada, con ganas de hablar de actualidad y de la nueva generación. Sí. Luego os preguntaré a qué habéis estado jugando más durante esta cuarentena, pero creo que hay un juego que se empieza por Ring y acaba por Fit que creo que nos está acompañando a todos bastante. Y no sé si Alejandro también le estará acompañando el Ring Fit, pero sé que también ha estado jugando a muchas cosas que ya estuvimos hablando el otro día. Hola. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas. Bien, sobrellevando la cuarentena y sobre todo espero que nuestros oyentes estén también bien. Pues eso, eso esperamos, la verdad. Así que, nada, como siempre, os agradecemos de verdad que escuchéis el Merry Podcast en nuestros canales habituales. Y, bueno, antes de pasar a la actualidad, nada, simplemente comentar eso. Vamos a hablar de los juegos de los que esperamos una continuación en Play 5 y Xbox. Y también hablaremos un poco a esos juegos que, ya que estamos en la sexta semana de confinamiento y que seguramente muchos de los planes que teníamos de voy a ver tantas series, voy a leer tantos libros, pues seguramente los trabajos y demás obligaciones nos habrán impedido cumplir muchas de esas cosas. Pero seguramente también habremos dedicado mucho tiempo a algunos juegos en particular. Así que, hoy hablaremos de todo ello. Como siempre, insisto, muchas gracias por escuchar el programa. Comenzamos. Pues, bueno, en el día de grabación que estamos, lunes, nos levantábamos con... Bueno, martes, perdón. Nos levantábamos con una noticia bastante sorprendente, a mi parecer, y es que Super Mario Maker 2 anunciaba, sin previo aviso, su última gran actualización de contenido, la tercera y última, que nos permite crear nuestros propios mundos. Y es, precisamente, una de las grandes solicitudes que había hecho la comunidad durante todo este tiempo, porque al final no deja de ser una forma de reunir en forma de pack niveles que hayamos creado, pero con el aliciente de que podemos dibujar también nuestro propio mapa, siempre respetando la estética de Super Mario World, pero permitiendo, al mismo tiempo, que compartamos el mundo al completo con un solo código. Aparte, también de que se han incluido nuevos objetos, como el traje de rana de Super Mario Bros. 3, los Koopalings, el caja cañón, la caja de helicóptero, la caja por roja, y, bueno, pues una serie de añadidos que son casi una expansión, bueno, sin el casi, completamente gratuita, y que yo no sé si esto ya supone el punto y final de la cobertura que están haciendo este juego en lo que a contenido se refiere, o si en el futuro habrá también DLCs de pago. En cualquier caso, chicos, ya os pido opinión a vosotros, estará disponible a partir de este 22 de abril, por lo tanto, cuando estéis escuchando este programa, ya lo podréis descargar, insisto, totalmente gratis, y no sé qué opinión os merece, chicos. Bastante interesante, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que ya estamos hablando del creador Mario definitivo, sobre todo en términos comerciales, es lo que ha pedido a la comunidad, lo que ha dicho es poder crear mundos, poder enlazarlos, poder crear tu propia experiencia Mario, y ahora sí que de verdad siento que esa copia que adquirí el año pasado se ha convertido en la que deseaba. Desde luego, porque yo recuerdo que me encargué de analizar el juego Mario Station este pasado mes de junio, y en los puntos negativos, o mejor dicho, lo que le privó al juego de llevar una nota sobresaliente, es precisamente que, bueno, al margen de que desde mi punto de vista sigue teniendo problemas de interfaz, y que sigue siendo un poco engorroso el juego cooperativo local, pero le faltaba contenido, tenía grandes ausencias de decir, oye, mira, estás haciendo una herramienta de creación y faltan cosas importantes, y muchas de esas cosas ya están aquí, y creo que efectivamente, no voy a decir que esto, desde que salió el juego hasta ahora, se haya podido convertirlo en un Super Mario Maker 3, pero desde luego sí que es una especie de Super Mario Maker Ultimate, al menos a mi forma de verlo, ¿no? 2.5, ¿no? Sí. Sí, sí. No sé vosotros, chicos, si vosotros jugasteis al Maker 2 original, si seguís jugando a las creaciones que hace la comunidad, pero esto pinta muy bien. Yo no lo he jugado, no lo tengo, no lo tengo, pero me interesa sobre todo por lo que puede llegar a hacer la comunidad, porque yo, en el terreno de la creación, no me interesa demasiado, no es algo que suela, o lo que suela experimentar, pero sí que me apetece ver buenos niveles, hechos por la, sobre todo por desarrolladores, ¿no? Sí. Comentabas a micrófono cerrado, el tema de que, bueno, por ejemplo, los desarrolladores de Ceres hicieron algún nivel y tal, y yo eso sí que lo quiero probar, la verdad. Yo he de decir, sinceramente, que ya creo que también he expuesto mi opinión a este respecto, en algún programa anterior, yo no soy muy partidario de esta forma tan anárquica de crear niveles, chicos, tan de, pues te pongo aquí una torre gigante, un copa volando, un Bowser, y encima otro Bowser, y es decir, todas esas cosas que se alejan tanto de lo que hemos visto en los Mario originales, no me gusta demasiado, pero es que este juego ha ido creciendo mucho a lo largo del tiempo, y hay niveles efectivamente muy, muy buenos, tanto de la comunidad como de desarrolladores, y es que insisto, hay niveles de desarrolladores que son para quitarte el sombrero, no tanto por la dificultad que imprimen, sino por la originalidad, y porque se nota que están pensados por gente que es muy profesional, entonces si ahora se les da la herramienta de poder crear mundos completos, este juego es infinito. Sí, de hecho yo recuerdo el nivel de los creadores de The Messenger, Sabotage, que tenía hasta habitaciones secretas que podías desbloquear, o sea, era un nivel que realmente aprovechaba desde una perspectiva de diseño, como desarrollador puede tomar esa herramienta y poder primirla al máximo, que es lo que yo creo que le faltaba al juego, porque cuando jugué de lanzamiento, sí había buenos niveles, pero creo que se abusaba de ese nivel desafiante, como tú decías, de ponerte aquí dos Bowser, no sé, yo prefiero esa experiencia más relajada o de descubrimiento, como el nivel de The Messenger, que esos retos están al límite, no sé. Sí, mira, hay una cosa que, por si alguien nos está escuchando y no ha jugado nunca, cuando tú puedes buscar niveles, que por cierto, la herramienta de búsqueda es muy completa, porque tiene una búsqueda avanzada a través de filtros, por ejemplo, solo de carreras, o solo basados en Super Mario 3D World, etcétera. Siempre pone el porcentaje de compleción de la gente, de cuánta gente logra completar el nivel. Es una medida orientativa que te puede permitir ver más o menos cómo de difícil es ese nivel. Y al principio era como absurdo, era de 1%. Dices, es que al final esto, cuando lo supere, va a ser más por suerte que por habilidad, ¿no? Sí. Y no sé, creo que el juego ha evolucionado mucho y yo de verdad recomiendo encarecidamente hacerse con este juego a cualquier amante de las plataformas, sobre todo ahora. Creo que ahora es el mejor momento. Así que, ahí queda la actualización, totalmente gratis. Y bueno, Borja, la siguiente noticia, creo que es bastante interesante para aquellos que estén jugando a Final Fantasy VII, porque ha habido unas declaraciones bastante recientes, donde se comenta que el sistema de combate se rehizo varias veces durante el desarrollo. Y también tenemos una noticia de última hora que son las ventas iniciales del juego en estos primeros días. ¿Qué nos puedes contar, Borja? Sí, en primer lugar, con respecto al sistema de combate, lo que cuenta Checho Yanomura en una entrevista con Famitsu es que, básicamente, jugaron un poco al ensayo del error con el sistema de combate de Final Fantasy VII Remake. Hasta que no consiguieron el tono que le querían dar, siguieron intentándolo. No hay que olvidar que este juego ha pasado por bastantes fases a lo largo de su desarrollo. Al principio estaba desarrollado por CyberConnect2 y luego pasó a un desarrollo interno y por eso pues han ido produciendo una serie de cambios en el juego en sí que han llevado hasta lo que es ahora, ¿no? Ha sido lanzado, ¿no? En cuanto a a las ventas iniciales, justo ya ha aparecido, han publicado un tuit en la cuenta oficial de Twitter de Final Fantasy VII Remake, en la que han confirmado que ya se han distribuido y vendido más de 3,5 millones de unidades en solo tres días. Es bastante impresionante porque al final supera el inicio que ha tenido Resident Evil 3 Remake en ese mismo periodo de tiempo y eso que Resident Evil 3 Remake fue un juego multiplataforma y aquí estamos hablando de un juego que solamente se ha puesto a la venta hasta ahora, hasta el próximo 10 de abril de 2021 que es cuando termina la exclusividad en Play 4 solamente en la consola de Sony. Se queda ligeramente, esto lo he estado mirando antes, se queda ligerísimamente por detrás de God of War y Marvel's Spider-Man que lograron vender porque al final esto son copias distribuidas, es decir, están ya en las cadenas de tiendas pero no tienen por qué estar necesariamente vendidas, ¿no? y es en cualquier caso una cifra extraordinaria que yo creo que a pesar de las circunstancias y de las dificultades para hacerse con el juego en físico demuestra que el juego de Square Enix está funcionando de maravilla, la verdad. Hombre, yo creo que lo raro es que no funcionara, ¿no, Sergio? Porque es un buen juego tan esperado y aún así en la situación en la que nos encontramos de confinamiento y con muchos problemas a la hora de distribuir, la cifra es muy buena porque otras empresas han optado por retrasar los juegos para poder hacer un lanzamiento más de acuerdo con lo que se espera de un título de estas características pero en el caso de Final Fantasy VII Remake o de Resident Evil ya era un poco tarde para retrasarlo a última hora. Sí, la verdad es que sí. Bueno, ya veremos, comunicaron antes de la salida del juego que iban a comenzar a trabajar en la segunda parte nada más terminar o nada más ponerse a la venta este primer episodio de Final Fantasy VII Remake así que veremos cuándo se pondrá a la venta. Yo creo que esto como mínimo dos añitos y medio no se los quita nadie, ¿no? Sí, dos o tres añitos. De todas formas aquí hay unas contradicciones en las declaraciones a veces porque Nomura ya dijo en 2019 que estaban trabajando en la segunda parte luego comentaron que empezarían abril así que entre diciembre y abril está la cosa, ¿no? Supongo que estaría en preproducción ya en esa época. Claro, quién sabe. Bueno, no lo sabemos como tampoco sabemos cuál será el próximo remake de Resident Evil. Lo que sí que está claro es que Capcom el mismo día de lanzamiento de Resident Evil 3 Remake publicó una encuesta pública a los jugadores con una cuestión muy clara, ¿no? Era si un nuevo remake de Resident Evil saliera ¿lo comprarías? Y bueno, pues ha habido rumores de que hay un nuevo Resident Evil 4 en desarrollo que es bastante fiable por la fuente de la que viene pero no está confirmado oficialmente y nosotros lo que hicimos que por eso nos pasaba la encuesta ahora por por el canal interno es, pues formulamos en Twitter una pregunta y dijimos a nuestros lectores que si hubiera otro remake dentro de la saga siguiendo digamos la lógica que ha venido haciendo Capcom recientemente después del 2 ha venido el 3 ¿qué otro Resident Evil les gustaría? No necesariamente si uno voto sino cuál de ellos en primer lugar ¿no? Y las votaciones en total 2.659 votos fue bueno realmente ganó que paren ya un poquito estuvo empate ¿no? empate total prácticamente empate pero se destaca ahí en bolden en negrita que paren ya un poquito es decir la gente a ver yo Sergio voy a reconocer que voté en la encuesta y que voté que paren ya un poquito tú marcaste el empate Borja porque porque a ver no tengo ningún problema que se haga nuevo Resident Evil pero ya uno al año me empieza a pensar que se va a quemar la cosa ¿no? me gusta el juego un poquito más espaciado yo creo que tal como estaba formulado ese mensaje incitaba a clicar ahí porque se hubiéramos puesto no sé otra cosa pero fue que paren ya un poquito ahí rompiste la encuesta Sergio se rompió el romanticismo de la situación pero dejando al margen que hay un 35% de nuestros lectores que participaron en esta encuesta que prefieren que se pare ya un poquito otro 35% ligeramente inferior prefiere y es por tanto la opción predominante que el próximo remake de Resident Evil sea el de Code Verónica ese título original de Drinkas que a mí es uno de los que más me gustan he de reconocerlo y luego en segundo lugar quedó Resident Evil 4 con un 19% prácticamente la mitad de los apoyos no sé vosotros qué opinión tenéis porque al final todo hace indicar que también por el éxito que tuvo Resident Evil 4 va a ser el elegido ¿cuál preferís vosotros? Yo Code Verónica vamos sin ninguna duda tengo buenos recuerdos de ese juego también cuando no jugué en Drinkas pero estuve leyendo yo los comentarios de la encuesta y bueno también tweets en general que la gente decía claro Resident Evil 4 si esta han dado la acción y con cero puzles pues la verdad no sé si me apetece jugar ahora a un juego así sobre todo teniendo Resident Evil 2 tan reciente y como referencia de remake así que no sé lo que harían si van a hacer lo mismo un Resident Evil 4 con la misma acción solo con un update en gráficos bueno pues no sé si me apetecería a mí ahora mismo la verdad tal vez del 1 sería lo suyo pero ya tenemos el remake este que a pesar de no ser una revolución tan grande como hemos visto en el 2 y el 3 sí que es un muy buen juego y de hecho para muchos es el mejor de la saga de toda la franquicia este remake de Resident Evil 1 entonces no sé tal vez sería mi respuesta pero estoy con vosotros de que mejor que se toman un respiro no quemen la fórmula y nos traigan buenos juegos y no todos todos remake venga a tope toda la saga ya en remake por favor un poco de pie en el freno yo lo que no sé a estas alturas es donde quedó la cabeza de Mikami porque desde aquellas declaraciones de hace tantos años que dijo que si Resident Evil 4 salía fuera de Nintendo de Gamecube se cortaba la cabeza ha pasado ya por todas las consolas y a mí me da que el próximo remake efectivamente va a ser Resident Evil 4 porque esta fuente que ha sacado la filtración ya tiene bagaje en cuanto a este tema y es un paso que me parece bastante lógico lo que pasa es que es muy posible que hagan algo parecido a Resident Evil 2 Resident Evil 3 reinterpretar reimaginar el juego y hacer algo muy distinto a lo que era siempre respetando la esencia así que tengo curiosidad por ver si se llega a materializar tengo curiosidad por ver como lo hacen porque el juego original ya ha envejecido también en sus mecánicas de juego el hecho de de tener de tener que por ejemplo a la hora de apuntar de no poder moverte pues eso ya se ha quedado un poco un poco anticuado con respecto a los juegos de acción pero yo creo que es el paso lógico porque es el único Resident Evil moderno entre comillas que no tiene una versión actualizada a las consolas actuales porque recordemos que lo tiene Resident Evil 4 Resident Evil 5 Revelations pero Code Verandica tuvo un por debajo presupuesto digital solamente en Playstation 3 y Xbox 360 y es un poco como que se ha perdido en el limbo porque incluso es retrocompatible con Xbox One o sea tú puedes comprar el por ahora mismo en el bazar y jugarlo que no está tan actualizado gráficamente pero oye te da un poco la idea de cómo se sentían los mandos y yo creo que sería el paso lógico el poder actualizarlo porque al final Resident Evil 4 lo ha estado probando hace poco a raíz de la más o menos se siente actual la acción es prácticamente pero Code Verónica X salió también en Playstation 4 en uno de estos bueno lo vendieron en PSN los ports de Playstation 2 pero sigue siendo eso un port de Playstation 2 sí sí con el emulador se llega a 1080 porque tiene un emulador por software pero no no es una remasterización la cuestión chicos y es un poco por coincido contigo Alejandro en que la lógica jugable por así decirlo pues a mí también me invita a pensar que Code Verónica se lo merece mucho pero la lógica comercial de Capcom yo creo que responderá más a una mera cuestión matemática y es que el éxito de Resident Evil 4 es súper relativo la cuestión es también chicos que a mí me costaría mucho creer que Resident Evil 4 remakes saliera el año que viene porque es un juego mucho más grande de hecho jolín si lo recordáis es un videojuego mucho más largo con una estructura mucho más compleja en algunos aspectos más abierto en otros no sé yo creo que el siguiente paso quizá no sería mejor un Resident Evil 8 sea cuando sea es que ahí tenemos también los rumores de Resident Evil 8 que también están ahí yo creo es que estoy tan convencido de que va a ser algo anual y el año que viene va a ser el primer y el otro el 8 que va yo también pienso que toca 8 antes que hacer otro remake y tampoco les no sé no creo que funcione un remake por año van a quemar ese cartucho y yo creo que mejor reservárselo para un año que no tengan un lanzamiento o no tengan otro juego importante de todas formas están haciendo ahora como una recogida de feedback de los usuarios con Resident Evil 3 y yo sé que hay mucha gente que se ha quejado por el tema de que bueno Resident Evil 3 se me has dado a la acción y quizá muchos jugadores soñaban con hacerlo un poquito más Resident Evil 2 entonces no sé si esa esa recogida de opiniones cambiará un poco las expectativas de Capcom a la hora de hacer un remake de por ejemplo el 4 estoy de acuerdo la verdad no sé en cualquier caso todo apunta sea cual sea que el año que viene habrá un nuevo Resident Evil yo creo que eso parece que es así nos guste o no pero viendo el resultado que está dando y el buen estado de forma que tiene Capcom pues todo apunta a eso lo que no sé Paula es si el año que viene o a finales de año tendremos una secuela de Horizon Zero Dawn 2 pero todo indica que Guerrilla Games lleva ya un tiempo trabajando en su propio juego y hay novedades en la plantilla pues sí desconocemos detalles específicos pero sí que es verdad que Guerrilla Games ha compartido una oferta de trabajo en la que buscan a un nuevo animador de criaturas algo que deja en el aire si están trabajando en una secuela de Horizon Zero Dawn como a muchos nos gustaría o bien en un título alternativo como podría ser un multijugador u otras opciones que están por ahí en el aire por mi parte desearía que fuera una secuela que pudiéramos ver la aventura de Ailo y continuar pero dadas las tendencias del medio actuales pues me temo que podrían también intentar unirse al mundo online multijugador y hacer algo extraño y no sé espero que no sea ese el camino que tomen desde Guerrilla porque han demostrado que saben hacer buenos juegos single player y que lo han defendido en más de una ocasión que estos títulos pueden seguir vendiendo y bueno esos 10 millones de unidades vendidas de Bryson el primero ya lo ponen en afirmación por así decirlo así que tenemos que esperar para saberlo probablemente ya se nos vaya la nueva generación sea lo que sea así que sí tal vez no creo que llegue a finales de año pero a principios el que viene podría ser aunque con toda la situación que estamos viviendo actualmente todo se retrasará así que a saber es todo muy misterioso todavía es misterioso también que hace unos meses en la vacante de empleo era un experto en diseño de experiencias multijugador para un mundo abierto si por eso exactamente no tenía multijugador no por eso tenemos la duda exactamente por esa otra oferta de empleo y que las vayan buscando así tan a cuenta gotas hace unos meses una ahora otra es como que sin duda confirman que están trabajando en algo pero habrá que ver tal vez sea un single player con un modo multijugador o un título interamente dedicado a ese juego cooperativo habrá que verlo os imagináis que sacan un Killzone nuevo yo es que pensaba en eso cuando habéis dicho multijugador o online Shadowfall 2 el regreso quien sabe igual trabajan en varios proyectos a la vez los grandes suelen dividirse y hacer varias cosas ahí está porque si el estudio ahora es más grande que hace siete años yo no lo descartaría de hecho luego cuando hablemos de de los juegos de los que esperamos una secuela voy a comentar algo parecido con Insomniac pero oye a mí no me extrañaría que estén trabajando en dos cosas pero ya veremos y bueno la siguiente noticia Borja te toca a ti de nuevo ¿qué pasa con Death Stranding para PC? pues pasa que Death Stranding no sale prevista no sale la fecha prevista porque estaba planeado para el 2 de junio pero llegó el coronavirus y los planes se fueron al garete básicamente así que Kojima Productions ha decidido retrasar el título hasta hasta el mes de julio concretamente perdón que hasta el 4 de julio de 2020 14 ¿no? perdón así 14 de julio de 2020 por todo este contexto hay que entender que primero Japón está en estado de emergencia y aunque no hay confinamiento obligatorio las empresas así que están haciendo teletrabajo hace unas semanas Kojima Productions informaba que había una persona contaminada en su propio estudio de modo que habían cerrado una planta entera pero según el comunicado de ahora ya están cerrados completamente y todo esto lleva pues adaptarse al teletrabajo pues ha hecho que no puedan lanzar los juegos las fechas previstas si esto les va a permitir tener un poquito más de tiempo un poco más de holgura a la hora de de gestionar todo eso porque efectivamente hasta el próximo 6 de mayo el gobierno el gobierno japonés decretó el estado de emergencia y bueno pues eso ya lo dijo ya lo dijo Peggy de todos a Peggy 0 el organismo regulador de videojuegos en Japón que ellos cesaban completamente su actividad por lo tanto todos esos juegos como por ejemplo insisto en Blade Chronicles Definitive Edition pues a lo mejor se podían ver retrasados es decir todos los juegos que salen en abril mayo y junio son susceptibles no tienen por qué pero son los primeros candidatos a un eventual retraso por el COVID así que de todas formas Sergio lo de cero creo que el plazo que tenían para volver a abrir era mayo cuando acababa el estado de emergencia pero como es una situación muy cambiante puede haber prórrogas de como está ocurriendo en España por ejemplo pues quién sabe ¿no? quién sabe es una situación que cambia como tú dices día a día puede cambiar día a día bueno ya veremos esperemos que en cualquier caso pues evidentemente yo creo que nadie se llevará las manos a la cabeza por un retraso de un mes si eso va a garantizar la salud de los empleados pero bueno y luego por último Paula volvemos a ti ¿qué ha pasado esta tarde de hoy martes con Animal Crossing y Horizons? bueno nos han lanzado un tweet con un vídeo de forma oficial desde los canales de Nintendo en el que se han confirmado una serie de novedades que llegarán al título de forma gratuita a partir de este día 23 una actualización que llegará bueno tanto personajes que conocíamos anteriormente en la saga como Ladino Gandulio que es el que lleva todo el tema de plantas arbustos y demás como pues eventos como solo en el día de la naturaleza el día internacional de los museos y demás ha sido detallado todo este planning que durará desde este día 23 de abril hasta finales de mayo el día 31 entonces es bastante interesante porque hace unos días se data mineó el código del juego esto que suele pasar cuando hay títulos así de los que esperamos novedades y se revelaron una serie de cosas que se iban a incluir en el título que muchos esperamos con ganas entonces se han confirmado parte de estas cosas como lo son lo que decíamos Ladino vendrá y nos vendrá esas obras de arte que tendremos que determinar si son verdaderas o falsas y solo aceptarán las reales en el museo y por tanto este se verá ampliado es algo que queríamos que sabíamos que iba a pasar eventualmente porque solo fósiles bichos y peces es poco necesitamos al menos un par de salas más ya sabéis esa cafetería que todavía no ha quedado confirmada pero esperemos que llegue y luego aparte de esto pues tenemos estos eventos como bien decía incluso tenemos uno en el que se llama temporada de bodas que podremos obtener diversos elementos como bueno sillas arcos nupciales vestidos diversos elementos así para de temática nupcial y ver casarse a Paka ya sí sí esto es algo interesante los que jugamos a New Leaf que los vimos allí haciendo unos cosas de crafteo bueno y en el Pocket Camp también y aparecen de nuevo en este título New Horizons así que sí es una actualización bastante grande y algo muy de agradecer que sea gratuita porque hace unos meses cuando el título fue anunciado muchos temíamos que estos packs de contenido de bueno si queréis la cafetería paga 1,99 que hubiera sido poco pero aún así está siendo todo gratuito de momento no estamos viendo ningún micropago nada todo se puede conseguir jugando y es algo muy de agradecer por parte de Nintendo parece Paula que la política de comunicación que lleva Nintendo es de cuando se acerca a final de mes anticiparnos que va a venir el mes siguiente ya lo hemos visto en abril ahora lo hemos vuelto a ver en mayo que es la bueno mayo y junio porque la temporada de bodas se extiende hasta el 30 de junio pero parece que van a ir así mes a mes con periodos así más cortitos de tiempo y ojo esto yo creo que nos invita a pensar que van a seguir así al menos durante el primer año ¿no? pues sí yo creo que al menos este primer año de vida del juego irán añadiendo todas las novedades que estamos esperando que lleguen y tal vez eso por meses por temporadas llega verano pues venga trajes de buzo y para agua todos a bucear que es algo que queremos porque estaba en New Leaf y no tiene sentido que no esté en New Horizons así que tiene sentido que en lugar de habernos lanzado todo el contenido de golpe que tal vez sería algo abrumador sigan esa idea que tienen con el juego esa filosofía de poquito a poco en packs de contenido que vayamos construyendo nuestra isla paso a paso toda esta nueva filosofía que New Horizons aporta al universo Animal Crossing pues se está viendo en estas actualizaciones yo creo que llega muy buen momento porque creo que quien más o quien menos ya ha pagado la hipoteca ya se había quedado un poco sin contenido en el juego sin cosas que hacer y bueno ahora ponen esta actualización pues con un montón de eventos con personajes nuevos y Kiras o no te hace volver al juego y mucha gente si no lo tenía ya se anima a comprarlo a mi me hace mucha gracia esto de temporada de bodas porque con esto el coronavirus con mucha gente no se puede casar lo estaba haciendo en Animal Crossing pues ahora te ponen la decoración para que lo hagas ahí con todo lujo de detalles o sea me parece estupendo hay como una pequeña micro narrativa dentro del juego al igual que lo de que Tom Nook pues con todo el dinero que ganó en New Leaf pues ha podido gestionarse este negocio de islas pues ahora como que parece que a Ali Apaka les ha ido lo suficientemente bien como para poder casarse no sé es un juego muy especial eso no cabe duda y yo creo que está siendo una de las compañías más elegidas por mucha gente en este periodo pero bueno como decimos el 23 de abril estará disponible el día del libro y ahí está también gratuita para todo el mundo así que nada chicos vamos a entrar en el debate yo tengo aquí mi lista no sé vosotros me he hecho aquí una pequeña lista con los juegos de los que espero una continuación en PS5 y Xbox Series X así que estoy deseando conocer la vuestra y bebemos agua y seguimos bueno pues como bien dice el título de este programa de este Merry Podcast hay una serie de juegos que yo creo que a lo largo de estos últimos 7 años o incluso de más atrás pues nos han han hecho media en nuestra memoria han destacado por algún motivo y que ahí están y seguramente nos han dejado también con ganas de más sea por el motivo que sea y por lo tanto pues con una generación tan potente tan ambiciosa y tan poderosa a la vuelta de la esquina pues planteamos este tema para hoy ¿no? ¿de qué juegos esperamos una secuela en PS5 y Xbox Series X? me gustaría empezar por Alejandro por ejemplo que antes termine con él Alejandro un par de nombres ¿qué tienes tú por ahí anotado? pues tengo anotado en negrita subrayado y en mayúscula Deus Ex porque soy un favorite servidor de la saga me encantan los Immersive Sims y en este caso Mankind Divided se quedó un poco a medias dejó una recta final cercenada luego Square Enix metió en la nevera la licencia y es una pena porque creo que con Human Revolution se hizo una gran evolución de los pasos desarrollados originalmente en PC y luego se adaptó muy bien al entorno de las consolas luego vino Mankind Divided que bueno por problemas internos y tal no surgió como yo estuve hablando con Jason Dosoyes que fue el director narrativo del juego y me comentaba que ellos tienen esperanzas de volver a la saga pero no saben cuándo o sea ha ido en Montreal ahora mismo pues desconoce hasta qué punto pueden llegar a volver a la saga y por otro nombre The Order 1886 siempre he sido un gran defensor del juego creo que tiene bastantes pros que contras y hace un par de años el CEO del estudio de Radiant Dome comentaba que 1886 fue un juego creado para varias entregas y se nota desde el primer momento cuando llegas a la conclusión se nota que ese camino de Sir Galahad necesita de varias entregas más y no parece que esté no sé si Sony o el propio estudio por la labor la IP está en el aire me encantaría que volvieran sé que el estudio está con un triple A en desarrollo desde el año pasado y son dos nombres uno histórico y otro no tanto que me encantaría volver a ver vaya es decir que que me has quitado un nombre de la lista te puedes imaginar cuál es este último ¿no? y estoy totalmente de acuerdo luego cuando exponga yo mi lista también lo comentaré porque creo que The Order 1886 se merece una segunda oportunidad ahora sí yo lo veo pero lo mismo The Order tiene que tener una nueva entrega tarde o temprano sí venga Borja me voy a colar me voy a colar al final sí sí cuélate bueno a ver pero es que está está que no puede déjalo me ha apuntado me ha apuntado unos cuantos pegitos en primer lugar yo creo que Ben Estudio merece una segunda oportunidad después de que Days Gone funcionara bastante bien con una secuela y yo creo que va a pasar ya en su momento yo creo que los desarrolladores tenían ganas de seguir con su nueva saga que recordemos este título pues llegó después de muchos años sin que Ben Estudio trabajara en un juego realmente triple A ¿no? de consola prefiero de sobremesa luego hay un juego también poleando que todo el mundo lo pide pero que nunca llega y es ese Alien Isolation 2 que ya lo veo un poco más complicado pero bueno a veces bueno soñar no está mal y es un juego que me gustaría me gustaría ver en el futuro porque el primero quizá demasiado alargado ¿no? yo creo que este título esta primera entrega hubiese sido un mejor juego si no hubiese sido tan largo al final pero si esto se soluciona una segunda entrega yo yo le daría la verdad tengo también apuntado otros dos juegos uno es alguna nueva entrega de basado en El Señor de los Anillos o Harry Potter ¿no? dos sagas que hemos tenido en casi todas las en casi todas las consolas y que por cierto en el caso de Harry Potter ya hay por ahí por ahí un cierto ciertas imágenes filtradas incluso en movimiento de un juego de Warner Bros que nunca se ha llegado a presentar y eso que lleva coleando desde 2018 me parece hace ya bastante tiempo y que es un RPG o parece ser un RPG que tiene bastante buena pinta y ya por último y me quedo sin aire pero pero este es el juego que me gustaría ver sobre todo es ese Final Fantasy no voy a decir 7 Remake 2 que también lo espero sino Final Fantasy 16 el juego la saga tiene que seguir no no puede vivir solo de de lo anterior y creo que en la siguiente generación tenemos que ver una nueva entrega solo la compilación o el proyecto de Final Fantasy 16 y ya me callo y ya me callo sí sí muy interesante he de decir que luego cuando cuando estabas diciendo tus primeros nombres no esperaba que fueses a terminar por Final Fantasy y creo que que al margen del gran proyecto del remake tendría mucho sentido reincidir en un Final Fantasy 16 que recoja lo bueno de Final Fantasy 15 que creo que tenía muchas cosas aparte de las malas y también lo bueno del 7 así que me ha parecido especialmente interesante de hecho Sergio déjame apuntar una cosilla que ha empezado con Days Gone y es cierto que aunque pese a las dudas de la gente con Ben Studios yo creo que es uno de los estudios más dignos que hay dentro de los estudios internos de Sony estamos hablando de un estudio que nos dio los Siphon Filter originales en PSX que siempre en cada portátil de Sony ha hecho más o menos los deberes de este Retribution en PSP Uncharted Golden Abyss que era un chart dignísimo o sea estamos hablando de un estudio que yo creo que es muy competente es una gente experta de hecho si leéis entrevistas es gente que lleva mucho tiempo en el estudio que es gente mayor por así decirlo es gente veterana pero sí que creo que les falta dar ese salto que quizá también le faltaba Sucker Punch que veremos si Ghost of Tsushima logra dar ese saltito ese escalón que sí han logrado hacer Naughty Dog o Insomniac Games o Santa Mónica por supuesto así que veremos a mí me gustaría que sea lo que sea sí que Ben de estudio tenga una nueva oportunidad no estoy seguro de si debe ser con Days Gone porque no lo he terminado pero pero bueno veremos es interesante la verdad no se se lo apacó ninguno de mi lista de Warhub ahora sí ahora sí ¿qué tienes tú apuntado? bueno yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho de The Order especialmente yo fui una defensora en su día y me cayeron una de palos por decir que a mí The Order me había gustado a pesar de la duración y bueno de los inconvenientes que tiene yo lo disfruté y la verdad es que me gustaría que continuase esa saga de PS5 también voy a decir Bloodborne 2 creo que este juego debería llegar con el lanzamiento de la consola o sea haría que mucha gente se volcase con la compra pero bueno supongo que en algún momento llegará y de Xbox Series X bueno por lo que siempre digo Fable 4 Halo ya está confirmado pues Fable 4 me gustaría y muchos de los rumores apuntan de que ya está en desarrollo desde hace tiempo y que en mayo a lo mejor si llega ese evento de Xbox será anunciado de multiplataforma tengo aquí bueno ya se sabe pero Dragon Age 4 Dragon Age 4 que me gustaría ver resurgir esta saga y sobre todo que se fijen en lo que hicieron en el Dragon Age Origins y en su genial expansión que vuelvan un poco a los orígenes porque es que el camino que últimamente lleva Bioware con los mundos abiertos a mi no me está gustando creo que mejor reducir un poco esos mundos y hacerlos más ricos otra saga que tengo aquí que debería volver es Silent Hill que yo no sé Konami que está haciendo por Japón que sí que los pero están muy bien pero quizá viendo lo que está haciendo Capcom con Resident Evil deberían fijarse y hacer resurgir esta saga ni que sea en modo remakes o sea hay un remake de Silent Hill 1 yo creo que la gente se volvería loca y iría muy bien porque ahora jugar a Silent Hill con controles tipo tanque a mi me duele la verdad y ya está y estos son los que tengo apuntados muy bien la verdad muy interesante no eres la única que va a hablar de Bioware se está filtrando por aquí por la conversación interna así que voy a dar paso a Paula que también tiene ganas de exponer qué quiere ella para el futuro así que Paula todo tuyo sí lo que tiene ser el último en decir tus juegos es que algunos te los quitamos pero sí de Bioware ahora sí me ha quitado ese Dragon Age que sin duda tenemos ganas ya de ver ese 4 que está por ahí en el aire tal vez llegue más pronto que tarde esperemos y por otro lado pues Mass Effect que luego si quieres puedes también aportar tu punto de vista Sergio yo creo que con Andromeda no me descontentó tanto como la mayoría de jugadores a pesar de todos sus problemas técnicos porque como sabéis me encanta la saga Fallout por ejemplo para hacer un símil y tiene muchos bugs y aún así los quiero así que fue algo parecido cuando jugué a Andromeda vi bastantes problemitas pero me gustó bastante a pesar de que obviamente no llega a la altura de la trilogía y creo que podría hacer Bioware algo un borrón y cuenta nueva y empezar tal vez una nueva trilogía o alguna historia realmente potente como lo fue la de Shepard y luego por otro lado voy a barrer un poquito para casa si me permitís y creo que en esta nueva generación podría llegar un nuevo título de Tomb Raider algo que para mí me gustaría que volviera un poco a los orígenes a pesar de que esta última trilogía ha apuntado mucho más a la acción ha tomado las riendas hacia un camino distinto que a muchos jugadores les ha gustado más que todo este sistema de tumbas de puzzles de problemas y tal que había en el principio yo creo que todos los jugadores que jugamos desde el principio a la saga nos gustaría ver algo así no un remake sino un título nuevo una nueva tal vez como suelen hacer por trilogías de Tomb Raider así para lo más con toques de orígenes y ya para no alargarme mucho más también me gustaría mencionar un The Witcher 4 por favor después de Cyberpunk que sé que va a salir un buen juego confiamos en CD Projekt creo que pueden ponerse con un nuevo The Witcher y no sé si continuar con la historia de Geralt o bien hacer algo tipo ahora que están ya reconstruyendo un poco su relación con el escritor con Andrei como si diga su nombre es un poco difícil Saprovsky pues tal vez explorar la historia del pasado de Ciri que es muy interesante con todo este grupo de las ratas los que habréis leído las novelas lo sabréis creo que es algo muy guay que se podría hacer muy interesante en un juego así que ya veremos lo que hagan yo se lo compraré el primer día pero por favor quiero ver algo quiero confirmar esas sospechas de que están al menos ideando ese The Witcher 4 me gustaría chicos que casemos un par de minutos al tema de Tomb Raider porque no lo había pensado tampoco y me parece muy interesante porque esta esta trilogía realmente Paula es la experta en esto de hecho hay un libro fantástico no sé si lo conocéis que se va a poner a la venta dentro de muy poquito y que para cualquier fan de Tomb Raider pues va a ser una grandísima fuente de información así que ahí está comprado y bueno pues la última trilogía a mí he de reconocer que fue gustándome menos en la medida en que fue pasando la saga creo que el Tomb Raider de 2013 y de verdad me gustaría conocer vuestra opinión sentó un precedente que para mí era genial por cómo estaba estructurado el juego por cómo contaba la figura de Lara jugablemente me gustó más Rise of the Tomb Raider pero reconozco que Shadow of the Tomb Raider me decepcionó un poco y no sé si cómo os gustaría a vosotros que fuese ese regreso en una eventual nueva entrega para la próxima generación es que de hecho yo creo que con Shadow of the Tomb Raider ya olía a cuerno quemado yo lo jugué y tenía las mismas sensaciones cuando jugué a Uncharted 3 que era excesivo en en el artificio en la explosividad en llevarte de la mano tira para adelante con mil explosiones no sé me gusta más la vertiente de exploración de los Tomb Raider que la vertiente de acción y creo que es algo que no sé si hay dos Montreal o la propia Crystal Dynamics debería hacer desde luego lo que no se puede decir es que Shadow of the Tomb Raider es buen juego eso es intutable el trabajo es ahí hombre pero yo creo que la comparación con Uncharted 3 es un poco injusta porque Uncharted 3 es un muy buen juego sí pero yo lo volví a jugar y es un gran juego lo verdad es que pues no deja de ser más de lo mismo pero no sé a mí nunca me ha parecido me ha parecido un mal juego ni mucho menos y Shadow of the Tomb Raider sí que ha tenido una recepción diferente más bien negativa me voy a decir pero negativa en cuanto a la crítica también yo estoy con Borja aquí yo creo que Uncharted 3 el problema que tiene Uncharted 3 es Uncharted 2 que yo creo que Uncharted 2 sigue siendo un juego dentro de esa trilogía que creo que es el mejor contexto donde se puede comparar puso el listón demasiado alto y Uncharted 3 creo que no supo es mi opinión mejorar eso pero creo que en cualquier caso Uncharted 3 es un juego sobresaliente y para mí Shadow of the Tomb Raider no es un juego sobresaliente pero pero bueno no sé al final yo creo que la saga tampoco me da sensación de desgaste creo que tampoco se ha explotado tantísimo y por lo tanto estoy con Paula a mí sí me gustaría ver una nueva entrega pero me gustaría que fuese más al estilo Rise es decir no necesito un mundo abierto para ponerme a cazar nada yo prefiero una aventura más cerradita más directa que mantenga el ritmo que mejore el combate cuerpo a cuerpo que tenga buenos puzzles buen plataformeo es decir una aventura más clásica es lo que me gustaría o equilibrada más bien sí es la palabra la verdad equilibrada que no quiera ser lo que no es que no se apoye demasiado en toda esa vertiente cinematográfica como decís explosiones de acción de desenfreno sino que bueno puede tener esos momentos pero para mí de esta nueva trilogía el que más me gustó es el de 2013 el Tomb Raider Reboot a mí también porque creo que fue muy interesante la historia que planteó cómo lo hizo la Lara que nos mostró que era muy diferente a las que estábamos viendo en las anteriores entregas y creo que podrían haber tirado por ahí pero cada vez lo hicieron más bueno también sabéis que cambió de mandos en lo que a narrativa se refiere Rihanna Pratchett abandonó el equipo en Rise estuvo ahí sí que escribió gran parte pero luego le dieron una vuelta y en Shadow ya no estaba ella entonces se nota que cambió ahí la líder en narrativa y creo que podrían hacer algo como eso pero en jugabilidad más centrado en esa exploración de tumbas en esos puzzles que nos gustan esas trampas y demás así que veremos cómo va a ser la saga yo solo quiero añadir una cosa que me gustaría que Lara no se sintiese tan sola en ese mundo que está muy bien lo que comentáis pero tiene que haber un apoyo narrativo en base a secundarios o sea es que los del último juego pues mira no tengo ningún recuerdo sobre ellos me parecieron tan tan no sé absurdos tan decorativos más que otra cosa tiene que tener unos secundarios que la hagan crecer un poco y que los recuerdes en plan ostras pues mira aquel que acompañó a Lara en el viaje en el primer o sea en el reboot antes de 2013 me parecieron sin ser nada del otro mundo pues muchos más interesantes que los de los últimos juegos la verdad bueno realmente Tomb Raider en esta trilogía nueva tiene a Jonah como apoyo principal pero es cierto que no es que Jonah es una bajona muy simple es como el típico amigo que le abrazas y ya está no sé podrían haber mantenido a Sam ahí que había un interés pero se la cargaron en los cómics decidieron dejarla ahí hospitalizada y tiene delirios de gímico no puede volver y cogieron a Jonah pues no sé no sé exactamente por qué lo hicieron así pero no creo que fue la decisión adecuada la verdad hay que mirar el tema de secundarios dentro de todo narrativamente bueno chicos es mi turno bien a ver dispara ahí sí venga pues repetirlos y solo citarlos Sergio tranquila no 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 me gustaría redondar en lo que ya hemos comentado tenía anotados en la lista The Order 1886 por lo que ha explicado Alejandro también Bloodborne que creo lo creo fervientemente creo que este título requiere y va a aportar muchísima calidad al catálogo de Playstation si finalmente continúa siendo la propiedad intelectual exclusiva para ellos quería comentar también el reboot de Mass Effect porque insisto me gustaría un reboot es decir yo no quiero una cuarta entrega me gustaría una vuelta a empezar y que sea no digo 1-1 pero sí que sea algo parecido a lo que fue el episodio 7 respecto al episodio 4 es decir un Mass Effect que respire no quiero que sea una copia ¿vale? no sé si se me malinterpreta pero quiero que sea muy parecido al 1 porque creo que el 1 es un juego es una obra maestra a mí me gusta más que el 2 pero también sé que el 2 gusta más por lo general y creo que Mass Effect tiene que volver pero tiene que volver como lo era antes a mí Andromeda no me gustó y luego ya sabéis que soy muy fan del género de las plataformas tridimensionales clásicas y creo que por un lado Sony tiene que saber continuar con Ratchet & Clank después del excelente reboot que tuvo en Play 4 porque Insomnia Games ahora mismo ha demostrado estar a otro nivel con Marvel's Spider-Man que evidentemente está en desarrollo a la segunda parte todo apunta a ello tanto por las ofertas de empleo que tienen y tal y por una serie de filtraciones e indicios y creo que Insomnia Games es lo suficientemente grande como para poder aprovechar la franquicia de Ratchet & Clank que al final es un reclamo quiero decir y por eso lo tengo aquí anotado junto a Jack and Daxter y traslado la idea igualmente anotido es decir creo que el genere de las plataformas tanto con Spiro como con Crash Bandicoot Medieval y en cierto modo también bueno otras sagas menores incluso de corte independiente que están vendiendo francamente bien creo que hay motivos suficientes para decir oye que es que hay gente que quiere jugar a esos clásicos de plataformas que también se supieron nutrir en Playstation 2 y que Nintendo también sabe hacer con Super Mario y otras licencias entonces yo creo que tanto Ratchet & Clank como Banjo-Kazooie que es el que tengo anotado por la parte de Microsoft porque creo que es en Xbox donde este género está más desierto en materia de exclusivos hablo creo que Banjo teniendo a Rare tienen que saber aprovechar este dúo tan carismático y que ojalá la llegada de Banjo a Smash no sea más que un motivo más para que Microsoft se convenza a sí misma de que esa pareja tan que insisto además son retrocompatibles también tanto Banjo-Kazooie como Banjo-Tui son retrocompatibles en Xbox One se ven muy bien y para mí siguen siendo muy vigentes entonces creo que estas tres sagas en particular incluso Sly diría Sly Cooper tienen que volver y me gustaría mucho no sé cuál de todas estas es vuestra preferida de hecho Jack and Axel 4 se desestimó por Naughty Dog en 2013 2012 y a bocetos y más que incluso sí sí yo desde luego y por preferencia personal Banjo-Kazooie debería volver ya pero es que ya tenemos ya el apoyo a Rare ¿por qué no materializarlo? es que es así y tan como digo Banjo-Kazooie digo Conker es que son son iconos del videojuego no sé vosotros chicos ¿cuál os acompañó a vosotros en vuestra época? ¿eráis más de Ratchet? ¿eráis más de Sly? ¿más de antes de Crash Bandicoot y Jack? ¿os gustaría un nuevo Crash por cierto? bueno tal vez yo de todos los que he mencionado fui más de Crash también tuve algún Jack and Daxter y Ratchet & Clank en la PSP sobre todo porque no tuve la Play 2 en su momento y no estaría mal un regreso de Crash pero no sé exactamente cómo podrían hacerlo porque el último de hecho ahora mi compañero estaba jugándolo estos días el 1 de nuevo en este remake y es bastante complicado como lo hicieron estábamos comentando que ya era difícil en su momento en Play 1 pero aún así con ese pulimiento que le dieron en el remake se hicieron mucho más complejos los controles y es un título bastante desafiante entonces tal vez deberían ir un paso atrás y hacerlo un poco más sencillo para atraer a todo ese público joven que ahora podría crecer de nuevo con un nuevo Crash tal vez sería interesante voy a terminar con un nombre que creo que y reconozco que se me ha olvidado se me acaba de venir ahora a la cabeza pero es que siempre pienso en él y es por un lado el motor gráfico de Ubisoft el UbiArt Framework y por otro lado inevitablemente Rayman a mí Rayman Legends coincido con Salva que le puso un 10 sobre 10 en PlayStation para mí ese juego es una obra maestra del género de las plataformas de lo mejorcito que se ha hecho en Occidente siempre y a mí me encantaría no sé a vosotros una nueva entrega de Rayman que siga la estela de Origins y Legends me encantaría y que salgan todas las plataformas posibles que lo disfrute todo el mundo porque creo que que Legends sigue siendo a día de hoy un juego inmaculado sin duda sin duda y de hecho cuando salió el Rayman para Apple Arcade hace como aproximadamente un año ¿no? sí justamente yo creo que la IP está vigente también está de riguroso y yo también coincido con Legends que a mí me gustó mucho Origins pero luego llegas a Legends y ves que es un plataforma perfeccionadora extremo es que es un 10 es que es así pues bueno chicos no sé si a última hora os ha venido algún otro nombre a la cabeza estamos a tiempo todavía de incluirlo en el programa así que disparad es que sí pero no sí porque me gustaría un nuevo Nier pero no porque como todavía está un poco ahora que viene Replicant con la versión mejorada no sé a lo mejor hay que esperar un poco más de tiempo para tener la secuela y dejarla reposar y que Joko Taro haga lo suyo estoy de acuerdo yo creo que además acaba no sé si ha llegado ya o llegaba en los próximos días Nier Automata ha llegado a Xbox Game Pass y creo que todavía es temprano la verdad creo que ese tipo de juego una secuela tan temprano no sé qué podría aportar porque es que Nier es muy muy bueno muy bueno tal como es sí sí de hecho llegó el 12 de abril a Game Pass e incluso bueno ha tenido colaboraciones con Final Fantasy XIV por ejemplo que lo estoy jugando recientemente y tiene una raid que no es secuela pero sí que continúa los hechos vistos en Automata que más o menos te hace ver una idea de que Joko Taro tiene ahí nuevas ideas para plasmar pero igual que como tú dices creo que todavía no hay el momento y dos, tres años nueva generación asentada tal yo creo que lo veo bueno ya veremos la verdad es que creo que hemos puesto nombres al margen de que puedan gustar más o menos creo que son plausibles es decir creo que muchos de los nombres que hemos dicho hoy pueden ver la luz próximamente así que bueno si el coronavirus que al final es quien parte el bacalao ahora mismo por así decirlo no lo impide tendremos Playstation 5 y Xbox Series X a finales de año en las tiendas con un catálogo de lanzamiento por ahora desconocido pero que que seguramente se apoye mucho los exclusivos para como gran reclamo de venta hay un último bloque que quería dejar para este programa que encadena con el a que estamos jugando y es más centrado a que estamos dedicando más horas durante esta cuarentena ahora si tú a que has estado jugando más y a que sigues jugando ahora pues seguramente que al juego que le he echado más horas ha sido Animal Crossing porque desde el lanzamiento ha sido un no parar y también a Apex Apex pues cada semana pues me voy echando unas partidas y como es un juego que me encanta sobre todo la inmediatez que sales de una y entras en otra no paro no paro desde jugar y pasa muy buenos ratos y básicamente esto te digo los que estoy jugando aparte de esto son como me espero ah vale vale te quería hacer una pregunta vale bueno pues justamente he empezado hace unos días a jugar a Fallout 76 que han incluido ya la expansión de Wastelanders que es esta actualización que incluye NPCs y cambia todo de este juego ahora pues hay nuevas misiones principales han entrado nuevas facciones y tendrá habrá decisiones que influyen pues en la trama yo este juego me encanta o sea la exploración esa ambientación las sensaciones que le da este juego yo es que son indescritibles yo me lo paso muy bien incluso sola explorando leyendo notas encontrándome pues esas escenas que a veces encuentras cuando abres una puerta de unos esqueletos que estaban haciendo cierta cosa y así se murieron bueno yo me lo paso genial y creo que es una oportunidad para retomar este juego así que nada seguiré explorando Apalachia y descubriendo pues secretos uno preguntara si antes de Alejandro que ahora tú también querías preguntar algo una pregunta y esto os lo hago a todos bueno dejando al margen la broma de si esto es entonces por lo que dices ahora esto es un fallout ¿no? a mí siempre me ha parecido un fallout o sea yo siempre he considerado que fallout 76 es como fallout 4 o sea tú te sientes muy solo en ese mundo es muy parecido a nivel de ambientación porque bueno básicamente supongo que utiliza el mismo motor gráfico y las mecánicas son las mismas simplemente que antes pues te encontraba te encontraba te encontraba robots que te daban misiones o simplemente leyendo pues esos ordenadores accedías a misiones y ahora pues te las dan los NPCs y hay diálogos hay ramificaciones ¿mejor Wastelanders o The Other Worlds? pues a mí lo que me gusta de fallout 76 es que es solo su mundo en The Other Worlds son pues áreas ¿no? áreas que vas viajando pues a través de la nave ¿no? como en otros juegos así que hemos visto pero este solo es un mundo solo tienes las pantallas de carga cuando entras pues a una gran instalación donde se van a desarrollar misiones o son muy grandes eso es una de bueno de los inconvenientes que tiene este juego ¿no? pero a nivel de mundo y ambientación me gusta mucho más fallout 76 es que para mí es muy inmersivo interesante la verdad de hecho las críticas que está recibiendo el título en portales como Metacritic por parte de los de los usuarios y en Steam también son mayoritariamente positivas así que bueno algo habrán hecho bien en Bethesda no sé si será demasiado tarde de cara a las ventas del juego pero ahí está Borja ¿tú a qué has estado jugando durante esta cuarentena especialmente y durante estos últimos días? bueno durante la cuarentena terminé Zelda Link's Awakening para Nintendo Switch y God of War que lo tenía pendiente desde hace muchos años sí, ya sé es un pecado pero bueno por fin lo terminé y ahora mismo estoy con Final Fantasy VII Remake que ya adelanto me está gustando muchísimo todavía no he visto ese final polémico pero bueno me quedan unas 10 horitas yo creo calculo más o menos pero lo estoy estoy jugando lo estoy jugando con calma muy tranquilamente y gustándolo mucho meto todas las secundarias etcétera que no me está gustando demasiado la verdad voy a decir parece un poquito un poquito sosete esperaba un poquito más de Ninja Theory voy a decir incluso que algunas partidas me están aburriendo yo no le tengo sin interés la verdad es un juego que no me ha llamado la atención demasiado pero vaya las sensaciones que estás teniendo con este título Borja yo creo que son mayoritarias no sé algo lo bueno es que está en el pass y eso al final garantiza que que le pueda pasar el efecto Sea of Thieves que si se logra reconvertir pues va a estar ahí para todo el mundo cuando sea si llega a ser un grandísimo juego o algo así ya lo más que yo creo que la ambición en Sea of Thieves y en Blindness es diferente porque Sea of Thieves era un proyecto de Rare en el que el equipo estaba al completo y este es un poco más experimental y el no sé ya están con otros proyectos no sé yo si va a tener la evolución esa no solo eso Borja yo creo que la diferencia con Sea of Thieves es que Sea of Thieves ofrecía algo único ahí está tiene una muy buena base lo que le faltaba era contenido pero en este título yo lo veo yo veo que ya desde desde el inicio no sé no termina de encajar lo que ofrece todas las piezas que tiene ahí juntándolas no no sé no me parece nada destacable Alejandro ya que estás ¿tú a qué le has estado dando? pues yo el juego que más he jugado con diferencia ha sido con los Duty Warzone que para mí y mira que he jugado mucho a PS Legends creo que es el mejor Battle Royale del mercado o sea creo que ofrece un buen mapa diseñado en milímetro buen equilibrio compatibilidad con el multijugador creo que bueno vamos por la tercera temporada y me parece que esto va para largo y el juego que estoy jugando ahora recientemente aparte de MotoGP que saldrá la análisis de la semana esta misma semana pues mira me está gustando bueno creo que no puedo hablar mejor ya hablaremos ya hablaremos ya hablaremos sí efectivamente el juego que estoy jugando recientemente Final Fantasy XIV que le he dado una oportunidad con el primer mes gratis y sé que me meto en una bestia lo estoy jugando con una party de colegas de 8 personas pero es un buen RPG o sea me esperaba el típico MMO que me iba a meter en miles de horas insulsas y tal y estoy viendo que tiene una trama perfectamente narrada bien escrita incluso algunos usuarios lo ponen como el juego de tronos de los MMO porque se lía una se lía la de Dios en el juego incluso me estoy planteando poder continuar con las expansiones porque me está encantando y yo aprovecho ahora que la gente se ha quedado con el mono de más Final Fantasy a partir del CD Remake que le dé una oportunidad que de verdad que está en PS4 que hay crossplay con PC que no os vaya a sentir solo que la comunidad es muy amigable yo mira que es un juego que tengo muchas ganas de jugarlo desde hace mucho tiempo pero el hecho de que sea MMO siempre me ha echado un poco para atrás pero yo creo que también le voy a dar una oportunidad a ese primer mes me apetece probarlo eso dicen es que eso dicen y ya te digo la trama del juego base me parece que está a la altura de un Final Fantasy tradicional así de simple o sea me está encantando el juego base de hecho lo regalaron hace tiempo con Twitch Prime me parece porque yo lo tengo pero no lo he tocado y yo creo que voy a aprovechar ese primer mes para ver qué tal no sé no sé muy de MMO pero ahora mismo tienes promesa yo he oído a nuestro he oído también a algún compañero sobre todo hablar de la historia y por ese motivo ya me dan muchas ganas de jugar si si de hecho ahora mismo hay una promoción de aparte del mes gratuito que no hace falta que te compres el juego simplemente hay una demo que tú te descargas y son los 30 gigas del juego base pero aparte tienes la promoción de que si lo activas ahora tienes otros 300 horas disponibles a partir del momento que lo activas alrededor de 4 días más o sea al final yo creo que es el mejor momento ahora que estamos confinados de disfrutar de Final Fantasy en su amplio espectro ojalá tener un poco de tiempo interesante de hecho es un juego con muchísimo éxito y que jolín hay un trabajazo de Yoshida la verdad bueno Paula tú nos has contado no Paula te toca bueno a ver yo habéis mencionado bastantes de los títulos que he jugado como por ejemplo Bleeding Edge que comparto la opinión de Borja suerte que es gratis y de Arashi con Fallout 76 que la verdad es que es una de mis sagas favoritas pero no le había dado la oportunidad todavía de adentrarme de lleno en el juego porque estuve probando la beta y efectivamente sin NPCs no es Fallout entonces con este Wastelander sí que por fin me ha animado a empezar y a pesar de que es más complicado avanzar que en los títulos base de la saga me está gustando bastante y ya tengo mi base ahí construida y es difícil subir de nivel pero estoy en ello para continuar con la misión principal que ofrece esa expansión y aparte de esto pues justo ayer me terminé Pokémon Mundo Misterioso que lo estuvimos comentando Sergio y mucho me gustó mucho porque recordé prácticamente todos los elementos de la historia esa sensación un poco mágica así de encarnar un Pokémon y demás que tuve cuando jugué el título de pequeña y creo que este endgame que han planteado amplía en gran medida las posibilidades del juego y no termina la historia cuando los créditos ruedan por la pantalla sino que tienes todavía mucho por hacer y eso es algo que me gusta que la campaña en sí por así decirlo la historia principal sea concisa corta a mí me ha durado de hecho unas 17 horas más o menos y luego ya tengas ahí pues horas y horas de contenido para quien quiera adentrarse todavía más e ir a por los legendarios realizar misiones secundarias de estas bueno encargos como secretos estos que puedes obtener por los códigos y seguir ampliando todavía más el juego entonces creo que está bastante interesante eso y seguiré dándole sin duda sí yo de hecho estoy también con el endgame llevo ya creo que 90 horas y fíjate que todavía no lo he terminado para que te hagas una idea y bueno para que si alguien se está replanteando al final no deja de ser un roguelike un juego de mazmorreo clásico en cierto sentido por turnos bueno con movimiento pero los combates son por turnos y al final lo bueno que tiene es que la historia principal es solamente un tercio de la aventura de hecho lo interesante viene cuando te terminas el juego que como decías tú Paula se te abren todo el abanico de posibilidades para enfrentarte a legendarios subir tu personaje de nivel y sobre todo lo más interesante esas mazmorras de 99 pisos donde en algunos casos tienes que ir sin objetos etcétera que son un auténtico desafío y que son vamos dentro de todo el universo Pokémon de videojuegos son sin duda los juegos más desafiantes y creo que han dado en el clavo con el planteamiento del endgame que no deja de ser lo que ya era el original pero con ciertos pequeños matices y mejoras y sobre todo esa posibilidad de rescatar a gente online también y tal está muy bien está muy bien y creo que Paula lo vas a disfrutar ahora y creo que es un momento idóneo para que lo hagas si aparte de estos también como tengo el catálogo ahí de Game Pass pues estoy picando un poquito me pasé ya el Ori que me quedé atascadita en un no sé no sabía que tenía que hacer encontrar un hablar con un personaje y tal estoy atascada a lo típico de que entras al juego o juegas un rato y no consigues avanzar y lo dejas entonces finalmente conseguí retomarlo me emocioné mucho con el final lo pasé mal así que bueno sin duda supera al primero creo que esas plataformas que presentas son pulidas al milímetro a pesar de algunos errores técnicos que tiene yo tuve bastantes bajones de frames y tal que me de hecho se quedaba parada la imagen durante un par de segundos pero aparte de eso creo que es muy satisfactoria los mandos y es un plataforma que todos podéis jugar y disfrutar que además de el maravilloso apartado gráfico que tiene que te quita el hipo pues tiene una historia muy emotiva y bonita y aparte de este pues muy rápido yakuza cero que lo empecé nunca había probado ningún yakuza y me está gustando bastante pero la historia no termina todavía de engancharme entonces voy a seguir dándole para ver si termina de atraparme y por otro lado after party que ya estoy a punto de terminarlo que es el nuevo título de los creadores de oxenfree que es así un indie bastante curioso en su planteamiento e ingenioso así que es cortito también es interesante jugarlo si tenéis game pass muy bien yo también rápidamente he estado jugando bueno sigo jugando un poquito al día neocrossing sigo jugando también de vez en cuando a mundo misterioso pero ya cada vez menos porque estoy con varios análisis y tal jugué a final fantasy y ahora también he estado jugando en la switch bueno en realidad el juego al que más he jugado durante estos últimos días ha sido gran turismo sport que sigo inmerso con online y tal y me siento bastante cómodo de vez en cuando me gusta volver y estoy en esa etapa no sé me apetece neumático y estoy ahí a tope y bueno al juego al que he estado como digo dedicando también tiempo durante estos últimos días es la trilogía original de de ciberconect 2 de naruto de nintendo switch porque viene ahora el cuarto juego de la saga y quería tener fresco de nuevo pues todas las mecánicas y ver de una manera muy directa como ha ido evolucionando cada entrega hasta esta cuarta parte no creo que era interesante no también poder evaluar qué tal se siente este port habiendo jugado muy muy recientemente de nuevo las tres entregas estoy a puntito de terminar la segunda así que espero llegar a llegar a la cuarta y me reafirmo son por bastante buenos tiene algún que otro problemilla pero estaban de oferta ahora hasta el día el día 24 creo de abril por 10 euros cada uno creo que es los mejores trabajos que ha firmado ciberconect 2 hasta ahora y luego por último a qué estaba jugando también pues mirad este fin de semana me metí en la aplicación de nintendo switch online que creo que requiere de nuevos juegos de nes de super nes porque tiene muy pocos en relación a ese ritmo que tenía al principio que había un flujo constante de lanzamientos bastante interesante y caí en las garras de un tal super mario world dije venga un par de niveles y ya y al final fueron un par de mundos antes de acostarme otro par de mundos y ayer o el domingo no lo recordaron muy bien y me lo terminé y sigue siendo una obra maestra y eso es todo eso es todo y bueno pues eso es lo que he estado jugando así que nada chicos hemos llegado al final no sé si queréis comentar algo más qué lanzamiento estáis esperando ahora tenéis alguno de vosotros curiosidad por algo que salga ahora en las próximas semanas yo desde que nos enteramos del retraso de The Last of Us 2 me he quedado en el mes de mayo un poco cojito no sé ahora en mayo ahora mismo me pillas no sé qué sale en mayo pero creo que no pero nada también se ha retrasado Wasteland 3 así que yo te arreglo en mayo te arreglo en mayo porque dentro de una semana y media prox sale Gear Statics en PC y Streets of Rage ah ese ah pues mira ya tengo algo que hacer en mayo encima en el Game Pass que pinta muy muy bien si si para jugar en local ya sabéis cuál sabéis cuál tengo ganas que reconozco que lo tengo reservado porque es un género que me flipa el action RPG últimamente me gusta mucho al margen de Senoblade que sale en mayo tengo muchísimas ganas por ver qué tal lo han hecho con Trials of Mana me la ha quitado de la boca si es que de verdad creo que además Salva lo decía el otro día que ha estado jugando al Collection of Mana que está en la Switch y que incluye Trials of Mana que es la tercera entrega de la serie completamente localizado al castellano en la versión original de SNES y le tengo unas ganas locas porque yo el original no lo he jugado y tengo muchas ganas de ver qué tal lo han hecho porque tengo la sensación de que han hecho un buen trabajo así que estoy pendiente de ver los compañeros de la crítica qué valoración dan y en base a su valoración reconozco que me lo compraré o no pero le tengo el ojo echado para empezar esta misma semana yo lo tengo reservado de hecho por eso porque jugué a Secretos Mana con esta versión que sacaron en PS4 me gustó y bueno este remake pone el motor prácticamente Dragon Quest XI con unos remodelos visuales que es otro juego y yo de verdad yo te lo digo es el juego que más ganas tengo de aquí a cuatro meses sí 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 pues quizá en el próximo programa se hablemos de ello porque yo estoy cada vez más convencido de que digamos mi presupuesto para un juego retail este mes va a ir destinado a este título que por cierto si lo compramos ofrece de manera añadida un descuento del 70 y algo por ciento para el Collection of Mana de manera que Collection of Mana en vez de por 40 euros se queda en 12 ¿vale? por si a alguien le interesa pues que lo tengan en cuenta también en la eShop ¿no? en la eShop efectivamente en la eShop y esto es todo chicos ha sido todo por el programa de hoy este vigésimo sexto programa invitamos también a la gente a que escuche el programa de la semana pasada donde se hizo una retrospectiva del 35º aniversario de NeoGeo que se dice pronto y quedó muy bien así que os invitamos también a que a que escuchéis el programa de nuestros compañeros de la semana pasada y nada como siempre muchísimas gracias a todos por escuchar el Merry Podcast voy a despedir a mis compañeros que ya va siendo hora de ir preparando la cena descansar y afrontar lo que queda de semana con la mayor salud posible así que Borja empiezo por ti que tú eres el que tiene que ir ya pensando en desconectar un fuerte abrazo un fuerte abrazo hasta dentro de dos semanas y ahí me voy a jugar a Final Fantasy por lo menos media horita hoy pues muy bien esperemos que lo disfrutes que jolín a mí no voy a entrar en spoilers pero a mí el final no me ha gustado pero el otro 95% del juego sí ya lo comentábamos cuando llegó Borja también a ver lo ponemos en común exactamente ya lo pondremos en común que creo que es interesante Paula un fuerte abrazo a ti también pues sí un abrazo a todos me voy que mi gata está por ahí maullando en el fondo a ver qué quiere y que paséis buena semana nos oímos en dos semanas pues sí nos escuchamos en dos semanitas mucha salud y un beso enorme igualmente ha sido un placer como siempre y nos vemos a la palacha que tengo mi camp sin paredes muy bien pues Alejandro tú también que descanses mucho y gracias por pasarte otra semanita nada un placer y sobre todo mucha salud y fuerza y ánimo con lo que hemos pasado y lo que queda pues sí mucha salud mucha responsabilidad para todos y nada que esperemos que en dos semanas estemos pudiendo celebrar que estamos cada vez más cerquita de haber superado esta crisis sanitaria ya no solo en España sino en todo el planeta un fuerte abrazo a todos gracias por escuchar el Mary Podcast nos escuchamos chao chao un momento es mágico fantástico es mágico es fantástico es mágico es fantástico es mágico es es mágico 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 es mágico